Bueno, estamos Estamos acá en estos eventos sociales, estamos a punto de arrancar la charla Liberalismo-Desarrollismo La estamos preparando con los compañeros de Formarnos para Ser Libres Y la estamos preparando junto a los compañeros de La Brújula La intención un poco es debatir el modelo actual, en donde estamos parados Y empezar a polemizar sobre qué es lo que hay que hacer hoy en día Los panelistas elegidos o a quienes invitamos a participar al debate son Ricardo Aronquin Uno de los profesores de Sociología que un poco viene a representarnos Nosotros entendemos la tendencia más desarrollista, más estatista El compañero después de elegido fue Eduardo Lucita Que va a representar una tendencia más izquierda Pertenece al espacio economista de izquierda Está en el programa Miseria de Economía que se ve por Barricada TV Y la intención era un poco que se polemice y que se empiece a discutir Qué es lo que hay que hacer hoy con el modelo económico actual Nuestra intención, nuestro objetivo es poder generar un espacio de discusión, de formación política Que intente dar los debates que nosotros consideramos fundamentales para la militancia popular en general Y por eso pensábamos esto de empezar a hacer un ciclo que nos permita ver cuáles eran a nuestro entender Y empezar a generar un debate sobre los desafíos de la militancia, del campo popular en general Y en ese sentido nutrirnos de las tendencias políticas, de las experiencias históricas en general Más importante que ha dado este pueblo y que ha dado el pueblo latinoamericano y mundial en general Y me parece oportuno esta cuestión de analizar en términos generales Los ciclos o lo que se antepone, el neodesarrollismo frente al neoliberalismo Y que siempre, como acaba de decir el compañero recién, es un proceso mucho más complejo Que la simpleza con que se puede ver continuidades o rupturas Fíjense ustedes que durante todo este ciclo largo de importante crecimiento de la economía argentina Por lo general la oposición asignaba todo al viento de cola Y por el contrario el gobierno decía, es nuestra política económica Ahora que hay algunas dificultades la oposición dice, acá no hay viento de cola El problema son los errores del gobierno Y el gobierno dice, se nos cayó el mundo encima Es bastante más compleja la situación Lo primero me parece que para poder contestar esta pregunta que se plantea aquí Neoliberalismo, neodesarrollismo Me parece que lo primero es entender la especificidad de lo que pasó en los 90 Y acá yo voy a disentir con el compañero que planteó que son ciclos Ciclos desarrollistas liberales, desarrollistas liberales A mí me parece que lo que pasó en los 90 es otra cosa A mí me parece que lo de los 90 no se lo puede meter como una vuelta al país agropecuario Así como la dictadura militar del 76 no puede compararse con la dictadura militar del 66 Parece que la gestión de Kirchner va a presionar fuerte en el sentido de aumento del consumo Ahora si uno tiene que decir que fue la gestión de Néstor Kirchner Yo diría, es una gestión de reparación económica Sobre una estructura productiva brutalmente deteriorada por el neoliberalismo Con un cambio espectacular de la estructura de propiedad de la Argentina Es decir, se nos extranjerizó la propiedad de las grandes empresas en la Argentina Tanto las empresas públicas como las empresas privadas que fueron vendidas en los 90 Entonces te encontrás con un panorama distinto Con una industria mucho más desarticulada Y con situaciones totalmente novedosas Lo que es cierto es que luego de este ciclo relativamente prolongado De altas tasas de crecimiento El PBI creció casi un 90% La desocupación se redujo sustancialmente La pobreza y la indigencia bajaron también Permanecen bolsones de pobreza muy importantes Mantenemos 4 millones de trabajadores en negro La precarización y la tercerización dominan en buena parte de la economía Y la inversión, hay un proceso inversor Que ha mejorado la situación de los 90 Pero que sin embargo no tiene la envergadura A mi juicio que debería tener En términos generales yo diría Que hemos tenido un ciclo expansivo de la economía Pero que las bases de ese crecimiento son sumamente débiles Y que esa debilidad se encuentra en el proceso de acumulación Y reproducción de capitales Es decir, la burguesía argentina no invierte Es una burguesía prebendaria Que solo invierte acompañando por atrás a la demanda Pero no tiene un proyecto de crecimiento De desenvolvimiento, de desarrollo del país De largo plazo